amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de santiago capítulo 3 versículo 10 al versículo 12 vamos a darle lectura amén vamos a ver lo que dios nos quiere hablar en esta noche nos dice de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vip higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce vamos a orar amados hermanos dispón tu corazón para que dios pueda hablar a tu vida amén gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado dios aquí nos encontramos señor deseosos y anhelando una palabra tuya señor una palabra por la cual nos pueda fortalecer señor y nos pueda animar para seguir adelante derrama un poco de tu sabiduría señor para poder comprender tu palabra y que todas las palabras que tú nos vas a hablar en esta noche señor se quede atesorado en nuestros corazones para poder ponerlo por obra amado padre en esta noche señor yo simplemente seré un instrumento tuyo por la cual compartiré tu palabra tu verdad señor y que tu nombre sea glorificado y sea exaltado a ti sea toda la gloria amado dios así que háblanos corrígenos exhórtanos enséñanos padre que se haga todo conforme a tu voluntad señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta noche o que nos quiere hacer recordar o enseñar nos dice que de una misma boca no pueden proceder palabra de bendición y palabra de maldición hermanos míos esto no debe ser así bueno si nosotros amados hermanos nos ponemos a meditar un poco cómo es nuestra forma de expresarnos delante de las personas de repente algunas veces simplemente de nuestra boca salen palabras de bendición cuando estamos reunidos simplemente con nuestros hermanos en cristo pero cuando estamos con personas que no pertenecen a ese círculo de repente con algún familiar que no cree en dios de repente con compañeros de trabajo con personas que no creen en dios o que simplemente dicen creer en dios pero tienen su vida de una manera normal cómo es tu forma de comportarte cómo es tu forma de expresarte sigues expresándote de la misma forma como hablas con tus hermanos en cristo o te expresas de una manera distinta dios en esta noche nos dice que de tu boca no pueden proceder palabras de bendición y maldición a la vez si tú sirves a dios de tu boca tienen que salir palabras de bendición de ánimo de aliento para que puedas glorificar el nombre de dios la palabra de dios dice que con nuestras obras tenemos que glorificar el santo nombre de dios y cuando habla de obras no solamente habla de acciones sino también habla de las cosas que tú puedes decir amados hermanos no nos olvidemos que nosotros somos embajadores de dios de cristo aquí estando en esta tierra si tú te expresas con ciertas personas de una manera como dios lo quiere y con otras personas te expresas de la misma forma que ellos qué testimonio das tú luego con qué credibilidad te pueden creer esas personas cuando tú le hables de la palabra de dios si tú te prestas para hablar cosas que no tienen sentido hablar cosas que no está agradable ante los ojos de dios amados hermanos tengamos mucho cuidado con las cosas que nosotros podamos hablar porque muchas veces nosotros somos muy ligeros al expresarnos muchas veces hablamos sin pensar aún incluyendo amados hermanos cuando estamos envuelto incluso en nuestro círculo familiar simplemente por querer agradar a estas personas nos prestamos a bromas sin sentidos aún incluso con compañeros de trabajo amados hermanos hay que ponernos a meditar y a reflexionar sobre ello amados hermanos dios nos dio lo que es el dominio propio y eso es lo que nosotros tenemos que hacer tener dominio propio para poder saber expresarnos y actuar de una manera correcta delante de dios y delante de nuestro prójimo de nuestros hermanos en cristo amén así que amados hermanos yo sé que hay muchas cosas que mejorar muchas cosas que cambiar nadie de nosotros es perfecto hay muchas cosas que nosotros debemos quitar de nuestra vida y lo vamos a poder lograr gracias a dios porque si él no intercede por nosotros en nuestra vida no vamos a poder hacerlo así que amados hermanos hay que pedirle ayuda a dios para que nos cambie para que nos haga dar más sabiduría para poder expresarnos de una manera mejor amén así que amado hermano que tengas una bonita noche un bonito descansar no olvides de orar antes de dormir cuéntale a dios cómo te ha ido el día de hoy en tu trabajo en tu negocio o en las cosas que hayas tenido que hacer conversa con él él es tu mejor amigo si te sientes preocupado si tienes miedo algún temor estresado por alguna situación él es el único quien puede poner paz en tu vida quien puede calmar esa tempestad él es tu él es nuestro refugio nuestro lugar más seguro para ir amados hermanos amén así que dios te bendiga y dios te guarde bendiciones